Bienvenidos a Crecitus. El día de hoy tenemos la clase número 11 de Excel Intermedio, donde vamos a ver las funciones de índice más coincidir. No te olvides que si estás viendo un poco borroso el video, dale a la rodita de entrada de YouTube, ingresa ahí a calidad, y luego selecciona la opción 720p, y con eso vas a ver muy bien. No te olvides que si tienes problemas en tus clases, tienes algún problema en tu clase de logística y operaciones, o quieres aprender Excel, me puedes llamar al 996126. Esto empezamos con nuestra sesión del día de hoy, que tiene que ver con índice y con éxito. Muchos de ustedes seguro que han tenido problemas con el buscar B, o no. Han sufrido o no han sufrido. Yo he sufrido un montón, hasta que lo aprendí. Pero ahora aparece algo que destruye, mata, asesina. Pues sí, índice y coincidir, destruyó el buscar B. Ya no sufra con el buscar B. Sufre ahora con índice y coincidir, que es lo máximo. Ha venido a destruir, a buscar B. Y vamos a explicar por qué. Voy a borrar acá, este ya estaba resuelto. Bueno, pero voy a encontrar quién tiene el mayor sueldo. Ahí vamos a ver. No se olviden que ahora que ustedes están en ese intermedio, ya no trabajamos con cuadros, sino con tablas, ¿correcto? Yo ya tengo acá mi tablita. Le puse tablas, sueldo. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más fácil. Mira, yo voy a usar el índice. Ese índice me dice, oye, ¿cuál es el valor que quieres que te devuelva? Yo creo que me devuelva el nombre del que tiene mayor sueldo. Entonces, me va a preguntar, ¿y dónde se encuentra? La matriz. La matriz está acá. No necesito seleccionar ya nada. Se llama tablasueldo. Y quiero seleccionar todo el campo nombre. Entonces, selecciono nombre aquí, mira. Selecciono todo el nombre. Me va a preguntar ahora el número de fila. Me va a decir, ok, esa columna va a coincidir con quién. Yo le digo, tiene que coincidir con el que tiene mayor sueldo. Ok. Entonces, selecciono coincidir. Y le digo, oye, el valor buscado va a ser 9000, ¿verdad? Es el mayor sueldo. Es el mayor sueldo. Entonces, ¿cómo es el mayor sueldo? Le voy a buscar max. Tabla. Sueldo. Y le voy a decir que unique al máximo que se encuentre en el sueldo. El máximo sueldo. Es lo que quiero. El máximo sueldo. Y lo cierro, ¿no? Porque el max es necesario. Regreso a coincidir. Y le digo, y me pregunta, ya, pero ¿dónde lo va a buscar? Ah, ¿dónde? Se entra en la suelda, ¿no? En la columna. En la columna de sueldo. Entonces, nuevamente. Sueldo. Y con eso, ojo, yo estoy en coincidir todavía. Todavía no se lo voy a coincidir. Ahora me pregunta si la coincidencia va a ser exacta o no. Y con eso cierro coincidir y me voy otra vez a índice. Ahí me pregunta, un punto y coma, me pregunta, oye, ¿cuál es el número de columna? ¿Te acuerdas que en el buscar B yo le ponía el número de columna 1, 2, 3, 4, 5? Dependiendo de la columna donde se encuentre, pues, se acabó a devolver, ¿verdad? Aquí siempre va a ser 1. ¿Por qué siempre 1? Porque la columna devolver es solo nombre. ¿Cierto? Es solo nombre. Entonces, solo hay 1. No hay más. Es solo chévere índice coincidir. Siempre va a ser 1. Entonces, no me voy a preocupar de ver qué columna es. Siempre va a ser 1. Y ahora está, mira. Pero Luis, para hoy, ¿quién tiene más hijos? Igual. Más hijos. Igual quiero que me devuelva el nombre. Miren, yo lo selecciono todo y hace tabla, nombre. Pero, ¿qué pasaría si fueran unos 10.000 registros? Entonces, hay un modo para estar seleccionando, ¿no? Entonces, escribo directo. Índice coincidir. Vamos a combinar con coincidir. ¿Qué va a coincidir? Tiene que tener... Que tiene más hijos. Entonces, otra vez, mira, hago más. ¿Más de quién? Tabla. ¿No? Tabla sueldo. En este caso, el que me conviene saber es hijos. ¿Sí o no? Entonces, voy a poner hijos. O sea, el máximo de este. Máximo de este. Cierro. Cierro max. Lo voy a coincidir. Y le digo que lo busque un. Habla, ¿no? Le ataba sueldo. Pero en el campo. Ahí va. A ver. No seleccionaré. Cierro de hijos. Un ticoma. Y me va a preguntar. Estamos en el coincidir. ¿Es el coincidir exacto? Y yo le digo, sí, es exacto. Y exacta es sí. Regreso a índice. Perdón. Y ahora me pregunto otra vez. ¿Cuál es el número de niños? Ya lo dijimos, ¿no? Siempre va a ser. Ahí está Rodrigo. Vamos a ver si Rodrigo. Ahí está Rodrigo. Rodrigo es el que tiene más hijos. ¿Sí o no? Rodrigo comas. Bien. Vamos rapidito. ¿Quién tiene cuáles? ¿Quién es? ¿Quién es? Ajá. ¿Quién es? Otra vez. ¿Quién me va a devolver? Quiero un nombre. Por lo tanto. Otra vez. Matemis. ¿Tabla sueldo? No. Ahí está. Ahí está la devolución. ¿Quién dice? Perdón. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Dice, tiene 43 años. Ajá. Entonces, acá, yo antes, yo le ponía max, ¿no? Max. Ahí, ¿no? Dice, ¿no? Dice, ¿qué no? 43, pues me está diciendo 43 años. Entonces, voy a ver quién es el primerito que tiene 43 años. ¿Dónde lo va a buscar ese 43? Ahora, sueldo. Abro. Y en edad. ¿No? Ahora voy a ver. Un picoma, coincidencia exacta. No te olvides. Te lo cierro. Un picoma para irme a índice. Y el índice, ¿cuánto va a ser? Uno. No me voy a poner. Uno va a ser. Carla. Vamos a ver si Carla es la que tiene 43. Y ahí está Carla es la que tiene 43. ¿Quién gana 2.000? Ajá. Índice. Voy a acabar. Vamos a hacer algunos ejercicios para que usted lo tenga claro. ¿Quién gana? Selecciono. Miren ahora. Ya salió el nombre. Coincidir. Lo hice de las dos formas. ¿Qué va a coincidir? ¿Quién gana? ¿2.000? Entonces, voy a poner acá. ¿2.000? ¿No? Y le voy a decir en qué. ¿Dónde lo buscas? ¿En qué tabla? Acá está. ¿El sueldo? ¿En dónde? Pues el sueldo, ¿no? Esta vez lo que voy a buscar va a ser el sueldo. Voy a buscar la que tiene 2.000. Coma, coincidencia exacta para coincidir. Normalmente le ponemos cero, ¿eh? Porque quiero coincidencia exacta. Uno acá, ¿no? Te lo diré. Y listo. Ahí está. ¿Quién gana 2.000? María. Ahí está María. ¿No? Sueldo de la persona con más hijos. Ajá. Y acá viene el sueldo. ¿Viste que el sueldo también? Está acá. Esto me parece que ya no puede usar. Ya no puede hacer. Perdón. ¿No? Compárenlo. Hagan el trabajito. Sueldo de la persona con más hijos. Entonces, sueldo de la persona con más hijos. Entonces, ¿qué cosa voy a traer aquí? ¿Vas a traerme el sueldo? ¿Sí o no? El sueldo. Vamos a ver si es el sueldo. Entonces, acá le voy a decir que tabla. Ahora, sueldo. Sueldo de la persona con más hijos. Sueldo. Aquí va a ser sueldo. Primero el sueldo. Ya no el nombre. Sigo el sueldo. ¿Cómo puedes saber cuál es el sueldo de la persona con más hijos? Vamos a poder coincidir con la persona que tiene más hijos. ¿Sí o no? El que tiene más hijos. Entonces, vamos a ver si es más. ¿Qué es lo que dice más hijos? Tabla. Resueldo. Voy a buscar hijos, ¿verdad? ¿De qué tiene más hijos? Hijos. Vamos a ver si funciona. Hijos. Cierro. Cierro el max. Abro coincidir. Y le digo, ¿dónde lo voy a buscar? Pues aquí me voy a buscar. Ahí va. ¿Dónde más? En la tabla de hijos. Cierro. Y coma coincidencia exacta. No te olvides. Y coma en qué columna luego. Bucar es la uno que solo hay uno. Vamos a ver si es correcto. Me sale en tres mil ochocientos cuarenta. Vamos a ver quién tiene más hijos. Más hijos es cinco. Es Rodrigo. Y me trajo el sueldo. Tres mil ochocientos cuarenta. ¿Verdad? ¿Verdad? Lo máximo. Índice. Murió el bucar B. Murió el bucar. ¿Quién es el más joven? ¿Quién es el más joven? Es un hombre, ¿verdad? Es Pedro, es Luis. Entonces, habla. ¿Qué me va a traer? ¿Cierto? Me va a traer un hombre. Hombre. Coincidir. Esto ya lo practican un par de veces y se les hace mecan. Índice. Coincidir. ¿Qué me pide el más joven? Que coincida con el más joven. El más joven es con edad. ¿No? Entonces, el más joven es min. ¿No? Ya no es. Acá repito yo hacía más. Pero a veces es min. O sea, el más joven. En mi tabla. En mi tabla tiene que ver con edad. Cerro edad. Perdón. Cierro el min. ¿Y dónde lo voy a buscar? Pues, en la tabla. Cerca de Maduro. En la tabla sueldo. En el campo. Edad. ¿Y qué lo busco? ¿Qué lo busco? ¿Qué lo busco? Un coma que sea conciencia exacta. El cariño del cerro. Cierro. Coincidir. Y remato con un. ¿No? Para cerrar. Para cerrar. El índice. Ahí está. A ver, Ana. ¿Quién es la más joven? ¿De verdad? A ver. A ver. Veinte añitos. Sí. Ana es la más joven. Ana es la más joven. Listo. Completo, muchachos. Listo. Muchísimas gracias. Hemos visto índice y conseguir. No se olviden que esto acaba de matar algo. Ya fue. Llegaron los dinguitos del Facebook. Se lo llevaron. Listo, chicos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Ya sabes, por favor, regálame un like. Dame ahí un comentario. Sígueme en mis redes. Estoy en el LinkedIn. Estoy acá en el YouTube. Por favor, dale. Apóyame, Charly. Nos estamos viendo. Mi nombre es Eduardo Gutiérrez. Nos vemos en una próxima sesión.